hola muchachos bienvenidos a un oído del canal en esta ocasión les traigo otra entrega más de estas series especiales llamados que salió mal siendo el turno de esta película de drama que fue polémica en su momento por la trama que se maneja y es que esa idea de que prestes a tu vieja una noche por un millón de dólares obviamente era algo que creaba mucho morbo y si al final la película es un bodrio y claro pues tiene que estar en esta respectiva sección para reseñarla con el respectivo estilo de estos especiales así que bueno pues comencemos aún recuerdo toda esta historia morbosa que existía respecto de esta película en su momento en aquellos principios pues de los 90s la mayoría de las películas tenían temas sexuales sí porque era lo que vendía y claro éste nos ponían a estelares muy interesantes como en este caso de mí porque está muy bonita en ese tiempo pues para vender no en ese tiempo éste estaba en su mejor forma creo yo y obviamente esto hacía que muchos quisieran ver la película y si si le sumamos que también la trama era llamativa y polémica a la vez pues aún más y claro la simplidad del concepto nos decía desde ya que nadie a nada nada podría salir bien de esto y si fue lo que pasó la película inicia contándonos la historia de una pareja de jóvenes casados los cuales la meta no se ven nada jóvenes pero bueno yo decían que eran jóvenes que casualidad no pero bueno nos querían engañar en las tomas de que se veían jóvenes pero no les creemos quienes ahora pues ya de adultos se ven iguales se dan cuenta que la vida no es la que creían y claro tienen Pedos como toda pareja Y cochan todo el pinche día Por eso no tienen dinero yo creo Pues se la pasan cochando todo el pinche día Pues a Dios que los trabajan De hecho esta película es para ver A Damien Moore en escenas de exozonas Es como que ah quieres pagar tu boleto Pues es para ver a Damien Moore así revolcarnos En todos lados con este güero Que todos conocemos que es Woody Harrelson Y si se la pasan Cochando todo el pinche película La película es cochan un rato y otro rato Y así pero bueno En fin estos invierten mal su dinero Y entran en una crisis económica Pero bueno Se la querían pasar cochando ver a mendigos Ah pues ahora le están las consecuencias De cochar y no pensarle bien Todo el pinche día cochan y no pincharon Como deben todo Hasta la pinche casa El güero se le ocurre la mejor idea del mundo Ir a Las Vegas Que podría salir mal Allí todo mundo gana no Pues si ellos van ahí van de pendejos A ver como van Ya estando allí El güero pues comienza a apostar Me dice Ah pues aquí déjame mi vida Yo voy a apostar con estas viejas gordas Que tengo aquí a un lado A ver que si me pegan su Su dinarito ¿No? Nuestro guapado de mí Mientras va a ver la ropa cara Que está en el hotel ¿No? Que no puede comprar Pero bueno Así es Estás viendo la ropilla Y en ese momento Es cachada No como en Perú Es atrapada Mientras se roba unos chocolates Este Cosa un poco ilógica Porque el señor galán Que vemos El que la sorprende Está súper lejos Y todavía hay un vidrio intermedio ¿Cómo chingados? Tiene vista del con ¿O cómo? ¿Cómo chingados? ¿Se alcanza a ver? ¿Que se estaban metiendo los chocolates En la bolsa? No entiendo Pues los directores Tienen que sentar el precedente De que ella era Como que gandallilla Mmm chingones directores Bueno Don Galán llega Este Porque ya le había echado ojo Digo no Es que está Chica Está pichucha Voy por ella ¿No? Y le ve que Está viendo que le queda muy bien el vestido Y le dice Que si quiere que él se lo compra Porque ya se echó el taco de ojo ¿No? Claro La Demi muy digna Le dice No Puede que el vestido Está en la venta Pero yo no Y se va muy perrucha Ella ¿No? Si le gustó el güero Se hace pendeja Se hace pendeja Le gustó Don Galán Aunque diga que no Y todavía le quiere Comparse el vestido Mmm Mira Pero ella dijo Yo facilota no soy Así le dijo prácticamente Bueno El güero pues gana un chingo de dinero De hecho gana 25 mil dólares Wow Y claro Se los ha hecho a su vieja Ahí para que se le aguarda Que haya angelitos Con los billetes Un cliché Este tipo de películas ¿No? Y claro Pues ya están los billetes aquí Pues vamos a cochar Encima de ellos Dinero cochino sucio Y ahí arriba Estás haciendo fucking time ¿No? No mames Pero bueno En esta película De eso se trata De cochar y dinero O cochas por dinero O cochas sobre el dinero Así es un muy bonito ejemplo Cochas por dinero O te cochas en el dinero Súper bonito ejemplo Qué bonito Claro Esta pareja De mensos Deciden continuar Al otro día apostando Lo cual obviamente Es la pésima idea Es una pésima idea Nunca lo debes de hacer Perdiendo absolutamente Todo el dinero Que ya tenía De hecho Hay una escena Que dura muchísimo Donde apuestan Sus últimos 500 dólares Y se los terminan pelando ¿No? Pudiendo ver Como Demi Moore Demi A ver este tiempo Está bonita Ya cuando se van a ir Se acercan a ver Quién está jugando Pues está ahí Don Vergas Sí Es decir El don millonario Don Galán Está ahí jugando Muy chingón Con sus fichitas de oro Sí Están chingón Que juega con esas monedas Que valen 10 mil dólares Cada una Es una riata Pero para tirar el dinero El señor Una riata Como gana Cuando llegó la parejita Le dice al güero Préstame a su vieja Porque me trae suerte Dice que así Que es así Y bueno El pendejo Esto no pasaría nunca De los nuncas En la vida real Primero Le mente a su madre O se lo termina chingando Algo Pero no le presta la vieja Así como así Esto es una película Es ficción Entiéndelo Pero bueno Obviamente Pues le presta Y empiezan a jugar cartas ¿No? Y ya Están jugando Pero donde ella tiene el talento Es en los dados ¿No? Dice no A mí me gusta soplar Soplar los dados Ah chinga Pues vamos a los dados Y me los soplas ¿No? Así dijo ¿No? Haciéndolo ganar Gracias a su super truco De soplar los dados Un millón de dólares Que había apostado Simplemente porque Le sopló Los dados A don galán Este se presenta Don galán Se presenta con el güero Y los invita A que se queden En el hotel Que les da una suite Y que la chingada No se vaya Don galán Tiene un plan ¿No? Y los invita a una cena En la noche Muy chingona ¿No? Y de hecho Este Esta parte Tiene un montón De relleno Se lo estoy Resumiendo Directamente Le regaló Un super vestido A Demi Y es que Es el que había visto Antes Ah que casualidad Porque sabíamos Que don galán Pues quería Que se viera Bien guapa De esta Demi Le mandó El vestido De 5 mil dólares Pero bueno En la cena Se la pasa El super chingón Risa y risa Jujú Jujá Tragando Pisteando Bien chingón Y ya después Antes de irse Están jugando Una ratita De billar Don galán Suelta la idea De que Que si realmente Siempre tuve al mente Todo este pinche plan Fue para esto Llegar a este momento Y es Ofrecerle Un millón de dólares Por una noche Con su vieja Lo cual Deja al güero Helado Con la cara De pendejo Y ella dice Como yo Echeme el millón Casi casi Pero no es cierto Se contiene Obvio No se Se hacen de los Ofendidos De los sentidos Pero si se nota Que les movió el ser Digo Que es un milloncito Por un ratito Mi vida Pues coopera Casi casi Le dice el güero A la de mi Pero bueno Se dan muy disqueyos Indignados No como se atreve Señor No Nosotros somos Gente seria Como cree Sin honesto Durante toda la noche Ninguno de los dos Puede dormir Diciendo ella Que debería hacerlo Para que así No tengan Ninguna deuda Si Salió de ella Ojo Ella fue la pirueta Que le gustó Desde un principio Don Galán Solo que se hizo mensa Y dice No lo haría por ti Mi amor Yo lo haría por ti Ah Simón Si Le dice que lo haría por él Obviamente Pues Al final Pues el Dejo güero Pues acepta Dice Bueno pues Horario de mi vida Pues que tanto puede ser Échale usted ganas Y si Le llama a su compa Este güero Que es un abogado Su compilla Para que haga el papeleo Y le hace unas preguntas A Don Galán Y le dice Pues si no se le paga A Don Galán Pues igual paga Y si se le paga Pero el corazón Pues igual también paga Así casi casi Y le dice Es un resumen De lo que le hizo prácticamente De esta escena Y es muy divertido Y claro Bueno Al final Pues ya Le deja a su vieja En un momento Pero ese momento Es por demás Como porque nadie se quiere ir Y me recuerda Cuando llegas a tu perrito A la veterinaria Y no sabes que hacer Para dejarle Que le corten el cabello El pelo Es como un caso En este caso Solo que aquí No le van a cortar el pelo A Demi Sino que le van a dar Palenque Pues Y dice No pues voy a dejar A mi vieja Que le den palenque Yo no me quiero ir Pero bueno El amigo abogado Después de que ya se fueron Le dice al güero Que estuvo medio pendejo De dejar a una mujer Tan guapa Con Don Galán Por lo cual Después de muchas preguntas Y comentarios de este Se arrepiente Y corre en chinga A regresarse A buscarlos Claro Don Galán Es muy listo Y se llevó Inmediata Madremente A Demi En helicóptero Para tener su noche De pachión En un yate Si No hay mejor manera De echar un palenque Pues suelta Y dice No pues ya No Échala Así la hace Pero bueno Nunca se ve de hecho Cuando se la echa Ni nada No se ve de palenque Nomás te lo dan a entender Te dicen No pues obviamente Pues si se le echó Pues si No se ve Pero te lo dan a entender Demi regresa Este Con el güero Quien la recibe Pues con mucho cariño Le dice Ah mi vida Ya regresaste ¿Cómo te fue? ¿No? Y le da unos bechotes Pero mira Espérate güey Una mentita Pues para que no te sepa Al chile del otro güey Otra vez viene muy fresca ¿No? O sea una mentita Mi vida ¿No? O sea casi Casi si le digo No Llega le da unos bechotes Con chabor Y todo ¿No? Pero bueno Creo que al final Le vale madre Que se hubiera metido Con un otro güey Bueno Que la quiere tanto Que no le importa Pero bueno Don Galán ¿No? Ya con el dinero En sus manos Este Quieren pagar las deudas De su casa Queda bien Pero bueno Sorpresa Esta ya ha sido Comprada Por alguna misteriosa Persona Lo que provoca Que se molesten Entre ambos ¿Y quién podría Haber hecho esto? No lo podemos Imaginar Es algo Impedecible Bueno El güero comienza A sentirse A ver Pensando que Lo mejor Es que le cuente Cómo estuvo El pinche palenque Con el viejito Ella le dice Que no es buena idea Y que lo olvide Así es Si esto pasa En ustedes Nunca investiguen Sale peor Pero bueno Demi descubre después Quien realmente Compró su casa Fue ni más Ni menos Que Don Galán Si El muy cabrón Compró la casa Porque sabía Que eso Les afectaría Y claro Para tener cerca De mi Nada pendejo Don Galán Nada pendejo Ella va Y se le hace de pedo A Don Galán Como debe ser Pero él quiere Que ella trabaje Para él Porque sabe Porque sabe que Vende casas Ella le dice Que lo odia Hace eso En teoría Porque él sabe Que no es cierto Ella sabe Que ella gozó Y que se la pasó Muy bien En esa noche De palenque Con él Obviamente Ella nunca lo va a admitir Pero ella lo sabe Muy en el fondo Ella lo sabe Demi Pues ya regresa a su casa Y le dice Al marido O sea Como se le ocurre Que vio a Don Galán No mames Pésima Pésima Del mundo Esto pone Como pinche loco A lo güero Quien le tira La botella de vino Que le acaba de traer Y hace berrinche El berrinche De su vida Claro Ella le dice Que solo lo vio Y no cochó con él Porque directamente Le pregunta ¿Qué cosaste con él? Pues oye cabrón Que soy pirueta O que chingados No Ella le explica Que Don Galán Compró su casa Por lo cual Fue a hacerse A la de Piri Y que no tenía Por qué sentir celos Pero bueno Los güeros Son pinche tercos Celosos Bien pendejos Preguntándole de nuevo Que le diga ¿Qué fue lo que sintió Al estar con Don Galán? Y bueno Ella le dice La verdad Pues la verdad Pues bien ricolino Que muy masculino De hecho Hasta me agarró Como una pinche mono De trapo Así casi Le dice No mames Obvio El güero se enoja Y se larga Dejando Demi En lágrimas Es decir que Se separan Tras este acontecimiento Pues si Imagínate si te dice No pues me la pasé Bien rico Nice Me agarró como pinche mona Me paseó por toda la cama Pues ni modo que no Se encabrón del cabrón Pues claro Casi ¿No? Así que moraleja Nunca presas a tu vieja Aunque te den un millón De dólares Igual después Estarás pendejo Ahí preguntándole ¿Qué fue lo que sintió? Y cuando te digan ¿Qué sintió? Pues vas a estar Aún más pendejo Así que Nel Nunca Never Lo hagas Bonito mensaje El de estas películas Buena cultura Cultura natural Bueno Pasa el tiempo De que se separaron Y un día Como si nada Llega Don Galán A visitar a Demi A su trabajo Quien vende casas Aunque Si No quiere aceptar Mostrárselas Las casas Me refiero A otra cosa A Don Galán Pero bueno Tiene que ser ventas Y ganar Por lo cual Empiezas A mostrarle Todas las casas Y Don Galán No pierde el tiempo Pues me la comencé A enamorar Le dice Mira esta podría ser Tu casa Y esta podría ser tuya La casa La casa Y le compre Te compre unos perritos Para que los amagre Los acaricies Y le van Casi como para seducir Es lo que La va poniendo A ella De hecho Hasta la visita En su clase De nacionalidad Donde ella da cursos A la gente de Cuba En español Y si Don Galán También habla en español Es un chingón Es una joya Este señor Muy chingón Y se la quiere seducir A ella Bueno Al final Pues la mesa Termina cayendo En sus brazos De Don Galán Se hacía pendeja Porque si le gustaba Pero bueno Porque este era rico Y tiene mucho dinero Porque este es rico No porque este es rico Sino porque tiene mucho dinero El güero Pues extraña a Demi Por sus pendejadas Le dejaron a vieja Por pendejo también Porque el quiso Un día Lo sigue Y se las quiere hacer De pedo Don Galán Dice Ah ven Digo El borracho Obviamente Estaba tan pedo Pues que le tiraron Un chingadazo Don Galán Y no puede Y se ha caído Y se mata Se golpea El güero Pues para olvidarse Después de este acontecimiento De la vieja Pues comienza a trabajar Y ya Pues ya me voy a quitar De vagales Y me voy a poner A chambear Dando clases En vez de ahogarse En alcohol Como otros harían Esto es un bonito mensaje Ven En vez de sufrir por la vieja Mejor trabajen Trabajen Un día En una subasta De animales Cosa que no pasaría Hoy en día Obviamente Porque esto sería ilegal Este No sería posible Este Demi Quiere pues un hipopótamo Porque es su animal Favorito Porque chingados Como que te lo explican Pero te lo van a entender Aquí De una manera terrible Pero si Le gustan Los hipopótamos Allí cuando están En la puja Para ganarlo Llega El güero Que no entiendo Como chingados Supo donde estaban allí Y en que momento Y tocho No entiendo Pero bueno El llega Para comprar El pinche hipopótamo Por un millón De dólares Si Lo que le costó Una nochea placer A su vieja Se lo gastó En el hipopótamo Que pendejada Pero así es la historia Idiotez Don Galán Los deja que charlen Y el güero Le dice que la siga amando Así como la rola de Juanga ¿No? Y claro Ella Aún lo quiere A pesar de que está Pues con Don Galán Pero bueno No se lo dice Pero se lo da como entender Con los ojitos ¿No? Claro Don Galán La nota Nota que el pendejo este Se le está haciendo un bajón Dice No pinche güero pendejo ¿No? Ya chinga tu madre ¿No? Ya me quiere bajar a la vieja Que me costó tanto dinero ¿No? Tanto pinche trabajo Y tanto dinero Pinche pendejo Casi casi Dice Don Galán Porque así Ya está notando Que le están volviendo a bajar Pues a la vieja Tras regresar del evento En el día Le mandan a la limusina Don Galán y Demi Este Le cuenta que Este Ella Don Galán le dice Que ella no había sido La única Sino que había Otras de la noche Del millón Claro Él menciona Que así Es más fácil Saber si serán compatibles Pues actualmente Pues si Mira aquí El primer día Y yo sé si funciona O no Funciona ¿No? Muy chingón Señor Este Don verga Si yo sé Don Galán Obvio Demi Pues sin cabrón Dice ¿Cómo que había otras? ¿Cómo que soy una actituta? ¿Cómo que me estás poniendo Como si fuera una pirueta? Yo soy una mujer normal Ajá Pirueta Pero bueno Este Ella dice Que tengan el auto Y se va a bajar Y se despide Después de todo Se despide De Don Galán ¿No? Y si Se despiden Igual ya Para siempre En Ever Don Galán Menciona Que jamás Ella le iba a ver Como lo ve Al otro tipo Por ese motivo Él decidió Que mejor se fuera Y dio Dijo ese comentario De mal gusto Para que vean Que al final Don Galán Tenía corazón Después de todo A pesar de que era un millonario Tenía buen corazón Y era muy chingón Don Galán Al menos Se la estuvo tirando Un rato Y ahora tuvo ganancia Demi Se dirige A Silent Hill No es cierto Pero estoy Aguado de pinche Ya no de neblinas No mames Dígase Silent Hill Pero bueno En este lugar Es un lugar secreto Donde conoció Por primera vez Al güero Cuando le ofreció Casarse con ella Hace Millones de años Que la gente Se veía igual Pero bueno Y si Él estaba allí Que casualidad Esperándole en la neblina Quedándose Al final Juntos Se agarraron la manita Y se quedan Juntos Guau Que bonito La moraleja Aquí es No importa Que tan pirueta Sea tu vieja Igual Algún día Si te quiso Regresará a ti Y si no Pues eres un pendejo Y nunca te quiso Esta es la moraleja Tan bonita De esta película Bonito mensaje Obvio Si lógico Porque cualquier otra Vieja interesada Pues se queda Con el pinche billonario Pues no mames Estaba jalán Y medio billonario No Pues no mames Se queda con el viejito Que hasta acá se muere El cabrón Pero no En esta película Como decías Que esta película Tiene que ser bonita Y tiene que terminar bonito Y tiene que terminar El amor En la felicidad Ah pendejadas Ay que bonita película En fin Si esta película Es todo un clásico De los noventas Lleno de incongruencias De hecho Y si con esa trama Tan sosa Pelada Para su tiempo Era como de morbo Hoy en día Es de no mames Nadie lo haría Pero en este cine Noventero Se daban el lujo De hacer esas tramas Tan pendejas Que igual la gente Iba a verlas Porque hay un montón De este tipo O sea Que podría hablar De todas Y cada una Es una pendejada De trama Por simplemente poner Un poco de toque sexual Es lo que vendía En ese tiempo Y si Siempre Estas películas Siempre van a estar Para recordarnos Lo pésimo que fue En ese tiempo En las películas Y si No van a desaparecer Y las podemos recordar Muy chistosamente Como en este caso Bueno Hablando respecto Al elenco No era para nada Madre el elenco De hecho Este A pesar de que Bueno no brillan Por la trama tan sosa Que tiene Que es un cliché Tanto enchafa Pero bueno Es muy bonito Ver a Demi Moore Que estaba Pues en la etapa Más guapa De su carrera Yo creo Estaba guapísima Como estaba Como en Ghost Y en otras películas Se veía muy bien El señor Robert Redford Que aún no parecía Tan momia Se veía bien No Estaba conservado Siempre está conservado Muy bien El señor Miguelán Y bueno Woody Harrelson Cuando todavía era joven Y nunca fue guapo Pero bueno Era joven Y un poco bello Pero ahora bueno Ahora ya en día Lo ves y ya tiene cara De mafioso Drogadicto Horrible ¿No? Maloso Despierado Los años no pasan Ganar de dinero Muchísimo Tuvo muy buenas ganancias Para que vean El set saw Vendía en ese tiempo No sé si hoy en día Porque es más fácil conseguirlo Pero en ese tiempo Valía mucho Demi Moore El director Que se llamaba Adrian Lin Originalmente no quería Contratar a Woody Harrelson Para el papel de David Pero este cambió de opinión Tras ver la actuación Del actor en la película Los blancos no saben saltar Donde vio el potencial Que tenía el actor Y si es que es buen actor No es nada guapo Ni atractivo Pero es buen actor Y si En ese papel Esta película No lo hace tan mal No es mal actor Woody Harrelson Hablando de él Mencionó que fue muy incómodo Hacer unas escenas de amor Con Demi Moore Esto porque son buenos amigos Tanto de ella Como de su ex esposo En ese tiempo Era su esposo Bruce Willis Y eran amigos todos Y dijo Wey pues te vas a meter Con mi vieja cabrón Nomás que le metas mano Hijo de lo chingo Y luego Bruce Willis Que en ese tiempo Estaba jovencito Y tenía la cara De chingar Querido el cabrón No, no, no No me quiero imaginar Pobre wey Como la deberían chingar Lo bueno es que era amigo De Demi Moore Pero si debe haber sido Muy incómodo Grabar estas escenas Que tenían que manusear Le agarrar Las nalcos y todo Manosearla Pues no haber sido Nada agradable para él Sigan amigos Aunque no me digas Que ese pendejo Le pudo meter mano Demi Moore Originalmente la película Iba a ser protagonizada Por Tom Cruise Y Nicole Kidman Que raro no Iba a ser pareja en el futuro Con Warren Beatty Con el papel del billonario Al final se modificó Al elenco que conocimos Que bueno que se modificó Porque bueno Tom Cruise Y Nicole Kidman Pues fueron pareja En ese tiempo Y si el como cliché Y el otro como que Personaje para el billonario Como que no quedaba tanto Quedó bien como la hicieron Creo yo Si se puede decir Que quedó bien algo ¿No? Durante las filmaciones Hubo algunos problemas Entre el director Y Demi Moore Eso debido a que el director Buscaba que su personaje Fuera más vulnerable Mientras que Moore Buscaba todo lo contrario Que fuera resistente ¿No? No fue sino hasta Que el director Tuvo que editar la película Que se dio cuenta Que ella había interpretado Al personaje Como realmente Él quería Por lo cual Después se disculpó Con ella Es que Demi Moore Era chingona Y decía No mijo Como la estoy actuando Está perfecta Tú eres un pendejo Así casi casi le dijo Y si Demi Moore Era chingona Y como lo hacía Le quedaba perfecto Todo lo que se pusiera O lo que no se pusiera Todo era perfecto Durante la escena De la subasta El actor Robert Redford Perdía el ritmo De su actuación Debido a que Se perdía por los diálogos De fondo Del comentarista Que eran muy chistosos Y los estaba escuchando Y perdía sus comentarios De su actuación O sea El actor se perdía Muy fácil en esto Porque eran muy divertidos Los diálogos de fondo Entonces Tuvieron que repetir Varias veces las escenas Por culpa de esto El vestido mostrado En la película Generó tanto interés Del público Que el diseño De hecho fue copiado Por muchos otros diseñadores Como este Gianni Versace Lo copió Y muchos lo copiaron Porque si Era bien putón El vestido Dijeron No Pues es que es la moda Si Gianni Murcielo puso Cualquiera puede ver Si voy de pirueta Efectivamente Johnny Depp Val Kilmer Y Tim Robbins Fueron también considerados Para el papel de David No me los hubiera imaginado Bueno Quien sabe No se como hubiera quedado Pero bueno Quedo bien El papel de Diana O Diana Originalmente se lo había ofrecido A Julia Roberts Pero ella Lo rechazó Es que no mames Y había hecho Pretty Woman Y ya salía de pirueta Y aquí también iba a salir De pirueta Pues no mames Dos piruetas seguidas Dos piruetas seguidas Era mucha pirueta Para Julia Roberts Que bueno que no aceptó La estrella porno Randy West Fue el doble de cuerpo Del actor Robert Redford Si hay una escena Donde se ve que se está tirando A Demi Obviamente no es Robert Redford Sino que es este actor porno Que tenía buen cuerpo Evidentemente La película Está basada ligeramente En la novela De Jack Engelhart La cual contiene La historia De la idea Del millón de dólares Por la noche De su esposa Aunque solamente contiene esto El resto se basa En la intriga Árabe Israel O sea no mames Que bueno que nomás Le resumieron a esto Porque querían hacer con árabes Y que la chingada Que bueno que no Tomaron la mejor parte Hicieron esta muy bonita película Malísima Pero bonita Cuando la película Se lanzó En VHS En el año de 1993 La primera tanda de cassettes Fueron de color verde Esto más que nada Pues por el tema del dinero No porque fuera pirueta verde ¿No? Paramount Solía hacer cassettes De colores Para ciertas cintas En específico Como pasó con The Hunt For Red October Que fue en color rojo Ghost Que fue en blanco Y The Godfather 3 Que fue en dorado Este es muy chistoso También de hecho La película llamada The Firm Fue en azul Entonces elegían ciertos tonos Para este Lanzar las películas Hoy en día Se hacen ediciones especiales Pero en este tiempo Como eran estos cassettes gigantescos No puede hacer ese tipo de cosas Y nomás le cambiaban el tono Para hacer especiales Los cartuchos Que bonito Ah que bonito recuerdas Las cintas que se enredaban Y bueno El actor Woody Harrelson Abandonó el proyecto De Benny and June Para mejor realizar Esta película La Metro Golden Mayor Demandó a la Paramount Por medio millón de dólares Gracias a esto Pues si Incumplió el contrato Y demandaron a la Paramount Para que les pagara Y si Les terminaron pagando Pero pues estuvo En este proyecto Que generó más dinero Halle Berry Estaba interesada En protagonizar la película Desde entonces Ya quería hacer Tormenta Yo creo O Catúbela Pero bueno El estudio La rechazó Debido a que no querían Darle un tono de compra Interlaciar a la trama Pues si Como es de color ella Y decir que Ah pues te voy a comprar Por un millón Ah no Ya ven como se ponen Y por eso La terminaron rechazando Pero bueno En conclusión Lo que se leó mal aquí Que fue Pues absolutamente Todo Oh si Es que Desde que la primicia De la película Es que rentas a tu vieja Por un millón de dólares A cambio de una noche De pasión Pues ya Desde ahí ya valió madre Es una trama Primero terrible Y segundo Nada creíble Nadie en su sano juicio Le haría Claro Si es que Se quieren realmente Pero bueno Esto es ficción Obviamente Y se daban el lujo De hacer lo que les diera Su chingada gana Con tal de vender Entradas en el cine Que en ese tiempo Esa era la idea Si Esos bonitos noventas Llenos de películas Hechos zonas Pues ya se fueron Ya no existen Ahora tenemos películas De superhéroes Y tenemos películas Para millennials Que pendejadas Pero bueno En fin Aquí termina este video Muchachos Pero menciones Si han visto Esta película Es probable que Muchos de ustedes No la hayan visto Pero igual deberían verla Para que aprendan Las bonitas moralejas Que les da esta película Muy bonitas Y bueno También para que Entiendan que no deben Prestar nunca a su vieja Aunque se les va Con el rico Nunca lo hagan Y la segunda es que Puede que también Regrese Aunque tampoco confíen De esto Son bonitos mensajes Pero no creo que Vayan a suceder En la vida real Pero bueno Igual opinan al respecto De esta mala película Este bodrio Aquí En los respectivos Pues comentarios Y ya saben muchachos Si no están suscritos Pues suscríbanse Activan la campanita Para que siempre llegue Todos los avisos Y no te pierdas Absolutamente Ningún video Hay videos todos los días Y aunque no lo creas O si es un video nuevo O es algún refrito Pero siempre hay algo que ver Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir los videos Eso te agradece Pues ayudas mucho Que el canal siga creciendo Si lo viste Agradezco que le des like Y si lo viste Agradezco que lo compartas Y no lo quieres hacer Si lo quieres compartir En tu Facebook En tu Twitter En tus grupos de WhatsApp En donde sea El chiste es que lo hagas Porque así ayudas Que siga creciendo el canal Y me apoyas mucho a mí A que te siga trayendo Este contenido Pues constante Así que muchas gracias Por hacerlo Próximas promos Estaré checando El Facebook de CriticsSite Donde estoy dando Algunos códigos dinámicos Para regalar estos códigos Que de hecho no he hecho últimamente Pero van a venir No las he hecho Porque por menso Entonces va a haber siempre Algo que ver allí En el Facebook También hay noticias Traders Promociones de regalos Y siempre hay algo distinto Premiers para los que son de Guadalajara Siempre hay algo que ver Y después viene la promoción De los Funkos Que ya se va a abrir Porque ya se acabó El mendigo mes de marzo Primero era febrero Luego fue marzo Ahora ya es abril Pinche monos nunca llegan Así que espero que ya me lleguen Para hacer esta promoción Y ya se pueden ganar Uno de estos monitos Así que estén muy atentos De esta próxima promoción Aquí en el canal Que será en video Stay tuned Pero bueno Aquí termina este video muchachos Manifiéstense al respecto Y nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!